Ya estoy filmando Rompelo nomás Los papeles son para romper Rompelo ya Nada, si todo es para romper los papeles Ahora llevo el papelito de regalo A Vanessa nomás dale que ya siempre guardo para los futuros regalos ¿Estás filmando? No, si estoy filmando pero que ¿Qué te pone? ¿Qué no va a hablar? ¿Qué no va a hablar? Ahí dice ¿Qué no va a hablar? Son truzas Dice se lava ¿Qué la va a hacer para que la bote? No son descartables que lavarnos No tres días si te lo lavas, ya sabes No tres días Si lo pone una semana ya no sirve ¿Es de Ledu o de Ledu? Ledu ¿Qué te roba Ledu? Ledu compró regalos Ledu 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 compró PXXL No necesitas Ponte la regla Le estamos dando todo No, pero no, pero no El resto como siempre Mira que pan Ledu Mira Ledu lo que ha regalado Ledu Uhhh Eso Muy bien Es blanco Y después acá lo vemos negro Gracias 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 Es un gran 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 gran